La mañana de este viernes se llevó a cabo la ceremonia de titulación de 83 jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, CECITEG, plantel Rincón de Tamayo, en el que acompañados de familiares y amigos, los ahora egresados, recibieron sus documentos que los acreditan como profesionales. Algunos de ustedes ya van a entrar al aspecto laboral, otros van a entrar a las universidades a continuar con sus estudios. En ambas situaciones hay una expectativa de este país. México no está yendo por un buen camino. Necesitamos que los jóvenes asuman la responsabilidad que les toca en esto que ustedes decidieron, que es el de educarse y prepararse. Los jóvenes pertenecían a las especialidades técnicas en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo y electromecánica. Simbólicamente, tres de los alumnos hablaron de cómo el CECITEG ha ayudado tanto a continuar sus estudios como a entrar al mundo laboral. México los necesita a ustedes y nosotros no estamos terminando con ustedes un proceso el día de hoy, sino que aquí sigue siendo su casa, de ustedes y de sus padres, para que sigamos en contacto, para seguir enriqueciendo a nuestra región, al Estado y al país. Con imágenes de Abe Guevara, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.